Ya sé Oye Micholita, Micholita Palmas arriba, palmas Mueve la cintura, mueve Y donde este bloque internacional El bloque internacional Juventud a Chachis Moreno 100% del occidente Para el más cervecero de la fiesta, a ver Oye, gracias Cervezas arriba Unas chelas arriba Cervezas arriba Hoy en vivo Amarte De Pablito Poma Con cariño y bastante corazón ¿Y cómo le decimos? Sé que no me vieron tomar Menos por un amor Pero la amargura que siento Es más fuerte que la testa el licor Sin nada ya se oirá Eso nada cambiará Para mí tú moriste Y mataste a mi corazón Yo sé que el tiempo curará Las heridas de mi corazón Pero ahora quiero tomar Para borrar Para borrar este amor Las heridas de mi corazón Las chelas Para el gran, gran, gran faraón Para el gran faraón F9 F9 dice Sé que no me vieron tomar Y no es por un amor Pero la amargura que siento Es más fuerte que la testa el licor Es más fuerte que la testa el licor Sé que nada ya se oirá Sin nada ya se oirá Sin nada ya se oirá Sin nada cambiará Para mí tú moriste Y mataste a mi corazón Yo sé que el tiempo curará Las heridas de mi corazón Pero ahora quiero tomar Para borrar este amor De dos, de dos, de dos Y de dos, de dos Vienen en mí Esas heridas de gracias Que calman mi dolor ¡El paraíso! De dos, de dos Vienen en mí también Y las maguitas trisioneras Que juegan con mi corazón ¡No, no, no! Y la gente que va tomando De dos en dos cajas, Vero, ¿ah? De dos en dos cajas ¡Arriba! ¿Dónde está la alegría? A ver ¿Dónde está la alegría? La animación A Chachis Azules de las Lintes En la Antuaña ¡Eso! ¡Dice! De dos en dos Vienen en mí Esas heridas Que calman mi dolor De dos en dos Vienen también Las maguitas trisioneras Que juegan con mi corazón ¡Muévelo! 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 ¡Ey! ¡Arriba las cervezas! ¡Uniendo banderas! ¡Ay, qué rico! ¡Y cómo le dice el pasito! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡La cintura! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡La cadera! ¡Ey! ¡Muévelo! ¡Muévelo así! ¡Tú ves la colita! ¡Y cómo le dice por su lado! ¡Oye dice, dice! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Vete! ¡O no, Poblito! ¡Cómo le decimos! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Vete! ¡Vete! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! No soporto que de mi amor abuses Cuando quieras tú a mí me luces Ya no me hagas daño con tus engaños Me tratas porque aún extraño Si ya no te sirvo ¡Sí! Regresaste por donde viniste ¡Qué pena para ti! ¡Para mí ya fuiste! ¡Si ya no te sirvo! ¡Vete! 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 Regresaste por donde viniste ¡Qué pena para mí! ¡Para mí ya fuiste! ¡Me perdiste! ¡Una chorita a ver! ¡La chorita más alegre! ¡Venga rico! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Muevanse! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Muevanse! Y como decía ver por ese lado ¡Estudios! ¡Ja! ¡Ay gracias a Bloque! ¡Más bailador! ¡Los macho camarqueños con altura! ¡Eso! A todos ustedes y los novios Van recibiendo a todas sus venidas Toda su mancha ¡En la palma sarrida! ¡Eso! ¡Un abrazo sarrida! ¡Eso! ¡En la mano bien arriba! ¡Eso! Marco Antonio Solares Pablo Pobo Mérida Cristian Jonathan Saikita El oso de Mojitas en animación ¡Vamos a cantarlo! No soporto que de mi amor abuses Cuando quieras tú a mí me uses Ya no me hagas daño con tus engaños Que me tratas peor que un extraño Díselo Si ya no te sirvo Si ya no te sirvo Me asoriré Me besaste por poder milir Que tengo para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Vamos a bozar, vamos a bailar, vamos a bozar, vamos a bailar Esto es muy típico de las chicas solteras Qué rico, gracias El gran, 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 gran Para Gones Oye, qué rico monitoreo, así me gusta Ya no te sirvo No, 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 no No esturdes Regresate por donde viniste Qué pena para ti, para mí ya fuiste Ya no te sirvo No esturdes Regresate por donde viniste Qué pena para ti, para mí ya fuiste Me perdiste Una cervecita Una chelita, chelita, chelita Muévete, no seas así Muévete, no seas así Esa chelita que no se quiere mover Oye Ay, qué rico ¿Y dónde está la colita? Una solterita Una solterita Arriba Oye, casi se me va Oye, para Frankie Elsa Y los novios Arriba Y los novios Arriba Oye, muchachos ¿Y te gustó el viaje? Completamente gratis Arriba A muerte Toma, que toma, que toma Sobe, sobe, sobe Leo Acá arriba Acá arriba está haciendo un calor De 50 grados ¿Te hace falta uno? Eso, gracias Queremos hablar a todos ustedes Realmente ayer ha sido el primer día De este bonito enlace matrimonial De tantos días Que vamos a gozar Gracias Ahí vamos recibiendo A sus regalitos A sus invitados El señor Franklin Cruz Nicolás Elsa Coca Malco Ahí estamos A toda la gente Que va llegando A este bonito local Paraíso Gracias A todos los padrinos También que han hecho Que han hecho posible Que todo esto suceda ¿Ok? Igualmente para La familia más alegre También estamos La familia Cruz En la familia Coca En la familia Malco Por ese lado Igual me dice Para todos los bloques Que están llegando Y que han llegado Y que van marando Y que van tomando Unica cervecita El bloque aventureros De Córdoba Estamos en bloque aventureros A ver Ay, ay, ay De Córdoba ¿Dónde está? Ya llega también El bloque hermandad Rodríguez O ya estamos Ya llega, ya llega El bloque dorados De San Antonio Eso Ahí estamos El bloque dorado De San Antonio Gracias Dale maestro Seguimos bailando y gozando Esto es Agrupación Amarte Díselo conmigo Ay Y yo sé que te lo sabes Hay que tomar chelitas Hay que desahogar las penas Hay que, hay que carcinar Lo malo Y dejar lo bueno Esto es Amarte Díselo conmigo Díselo conmigo Estamos saliendo completamente en vivo Si vamos al gran faraón Ok Ahí estamos en la batería Wilmer Eso Desde La Paz Eso 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 Da bastante sabor Y la gente Y las personas Y los muchachos Múvelo, 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 múvelo Múvelo conmigo Vuela, vuela, vuela Sí Vuela, vuela Ay Hoy comprendí Que definitivamente Ya no serás mía Ya no seré tuyo Corazón No te importó Tanto que te he llorado Tanto que te he rogado Todo se derramó En mí Adiós amor Acepto mi derrota Hoy tomaré Para olvidarte Gopagota Adiós amor Acepto mi derrota Hoy tomaré Veneno en esta copa Para ya no sufrir Ya no quiero sufrir Esa chorita más alegre Ay que rico Y tomamos el pasito El pasito El pasito El pasito El pasito Con ustedes Agrupación amante en vivo En este local paraíso Gracias a todos con ustedes Vuela, vuela Vuelan las choritas Vuela, vuela Vuelan las choritas Ay, ay, ay Y la familia Cruz Toma la bosa ¿Dónde están los Cruz? Arriba, arriba, arriba ¡Dese el amigo! Hay que ir en mí Que deje en el tiramento Que no serás mía Ya no seré tuyo Ay, amor No te importó Tanto que te he llorado Tanto que te he rogado Todo se derrumbó En mí Adiós, amor Acepto mi derrota Hoy tomaré Para olvidarte En otra gota Adiós, amor Acepto mi derrota Hoy tomaré Veneno en esta copa Para ya no sufrir Ya no quiero sufrir Ay, mi gracias A todos los bloggers Que estamos ahora por ese lado Todo en vivo, ah Arriba, arriba, arriba A César Para ti, Cholita Para ti, hermosa mujer En la gotita En la gotita Por ese lado A ver Adiós, amor Hay que ir en mi derrota Hoy tomaré Para olvidarte En otra gota Adiós, amor Acepto mi derrota Hoy chuparé Veneno en esta copa Para ya no sufrir Ya no quiero Ya no quiero sufrir Arriba las palmas Y como se escucha A ver Como se oye Que retumbe el paraíso Para todos los cerveceros El día de hoy F9 Te mueve Muévete, muévete Mueve la cintura Muévete, muévete Mueve la cadera Con bastante cariño En Oruro Estamos, señor Tierra de Amor y Carnaval Eso Chica, rico Yo te lo pique Por eso, mi amor Por favor De muchos pecados Los enamores Son sufrir Las penas de amores Son de penas tan grandes Cuando te enamoras Y luego se van Cuando te ilusionas Y luego se van Ojalá Que te ha puesto Lo que se hace Que nunca encuentres El amor Que fracasen Y si Una más En tu vida Una más En tu corazón Tiene partes Del corazón De la gente Abrir En tus cantos A ver En tu corazón Y si Fui En tu corazón En tu vida No lo vas En tu colección Que me cortes Del corazón Llega En el De caír En tus Tazos Hace De Pasos Para la familia Guarachi De San José de Cala Eso para todos Teis Salud Salud Teis Mi hermano ¿Cuántas cervezas Tienes? No me puedo creer Mira Eso Qué rico Qué rico Dale Dale Pablita 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 Que tome Que convice Que convice Y la palma Se arriba Y eso Brazos Se arriba Y eso Palma Se arriba Y eso Y mueve la cintura Segura Y la gente Más alegre Y la gente Más alegre Que se va a llenar De local El propósito El propósito Se va haciendo evidente Que yo te lo dije Corazón Mío Por favor En muchos pitados No te enamoras Sufrir Las penas que aborres Son las penas Grandes Cuando te enamoras Y luego se eva Cuando te ilusionas Y luego se eva Ojalá Que devuelva Lo que haces Que nunca encuentres El amor Que fracasas Libro Y fui Un amor En tu vida Uno más En tu conexión Que de Varte Es el corazón Llega Vente Y En tus pasos Hazme Te paso No Y fui Un amor En tu vida Uno más En tu conexión Que de Varte Es el corazón Llega Vente Y En tus pasos Hazme Te paso Con las cervezas Arriba Las cervezas Arriba Las cervezas Arriba Agrupación Amarte Ya hemos dos años Escribiendo Esta bonita historia Con bonito Poema Gracias a todo Llega Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Y Una Más En tu vida Otra Más En tu conexión Te derrumpes El corazón Llega Vente En tus pasos En tus pasos En tus pasos Azules Azules Arriba Eso Eso Ahí en tu baña La gente del occidente ¡Qué rico! Y somos borrachos Pero buenos muchachos ¡Eso sí! Somos borrachos ¡Ay! Oye, dice la Pablito Yo soy el tomador Mi licencia es el licor Si tomo mi borracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un gran Te espejas mi deseo Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo herida Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo herida ¡Arriba los dorados de San Antonio! ¿Dónde están los dorados de San Antonio? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Y toma, toma Tu cerveza Toma, toma, toma Tu cerveza Hoy es como anti-hier Hay que tomar Salud Cervezas arriba ¡Eso! Las chelas arriba ¡Eso! Y tú y yo Tomando chelitas ¡Arriba el pasito! Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante ¡Pómate! Dale soyquito Dale tomito Dale más riquito ¡Oye! Toma dorados arriba Amarte Yo soy el tomador Yo soy el tomador Tómalo de noche Dale Pablito te identifica Dale, dale, dale Toma aquí, toma aquí, toma Toma aquí, toma aquí, toma Toma aquí, toma aquí, toma Cerveza Gracias a todos los bloques que van tomando con nosotros Agrupación Amarte En vivo señores Soy el tomador Toma lo de noche Y yo estoy llamando con la nietzsche o bien Toma lo de noche, tomando, dale sı Toma lo de noche, toma lo de anoche Toma lo de noche, tomando té, tomaこと de noche Toma lo de noche, tomando de día ¿Estás ahí quita, sí o no? ¡Con todo su público! ¡Cristiancito, ahí estamos! ¡Saludos a todos los bloques! ¡Esto es más que no oírlo! ¡Esto es más melodiosa! ¡Muébelo, múbelo, múbelo, múbelo! ¡Vamos, mi calanzazo! ¡Ahora sí saluda, Cristiancito! ¡Saluda, saluda! Bueno, queremos saludar. ¿Dónde está el bloque más cervecero? Yo quiero ver. Con las chelas arriba, ¿eh? Eso. El bloque que va a tomar hasta el día martes. Con nosotros. ¿Dónde está el bloque que va a tomar hasta el día martes? Ojo que el día martes ya es para gente exclusiva. Así es. La gente que aguanta cuatro días. Y martes estamos también presentes. Ok, gracias a F9, Pablito. F9, representaciones y eventos de Franquito Rodríguez. ¿Dónde está Franco Rodríguez? Que todavía no llega, ya tiene hachazo, hermano. Ya tiene, mira, ya tiene que llegar. F9, representaciones y eventos con la mejor agrupaciones, calidad y garantía. Y siempre de la mano de Franquito, Pablito Poma, agrupación a Marte. Y bueno, seguimos presentando primicias. Esa es una primicia también del grupo. Dale. Y se la queremos presentar. Gracias, señoras y señores. Estamos así, caballeros. Toda mi gente bonita, ladies and jenimas. Gracias totales a toda la gente que va tomando cervecita. De a poquito hay que seguir tomando, hay que seguir chupando. Gracias. El bloque de mixtape por ese lado. Gracias. Esto es... Eres el cielo. Letra y música, Pablito Poma. Cervezas, arriba. Y ya estamos listos para este nuevo viaje, señores. Oye. Este es la ciudad de los vientos. Desde Juliaca. En el bajo, Ivancito, Popotasi. Eso sí, con cariño. Oye, flaquita. Quiero el zanfor de buquel, tan pura y llena de miel. Descansa, sofre mi alma. Y arriba las palmas. Quiero solo respirar ese perfume especial. Perder mi hambre en tu vida. Díselo. Díselo. Reflejo amor y pasión, lo dice en mi corazón, el brillo para mi vida. El bloque más alegre, baila. Reflejo amor y pasión, lo dice en mi corazón, el brillo para mi vida. No, 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 eres el cielo, mi sueño. Adónde yo vaya estás tú Eres mi cielo, mi sueño Adónde yo vaya estás tú Ahí arriba Románticamente, agrupación Amarte Porque Amarte es mi sueño Hoy hay chorita para todo el occidente La gente de Guachatea de arriba La gente de Xavaya Para todos X Qué rico está con toda la gente maravillosa Ahí nos vemos en Corpo Cris Y con toda la gente bonita Y búmelo, 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 sí, sí, sí Porque somos Amarte Arriba el bloque Los amaditos Esa chorita de hermosas ¡Eres el sabor! Quiero el sabor de tu piel Tan es lo lleno de la Descansa sobre la barra Cuánto gol de cita Quiero solores mirar Es el perfume especial Perderme siento mirar Y porque yo te digo Reflejo amor y pasión Lo dice mi corazón El grillo para mi vida Y arriba las cervezas Reflejo amor y pasión Lo dice mi corazón Y el vacío Y el vacío El vacío El vacío Oye mi amor Eres el cielo Dice Eres el cielo Mi cielo ¿A dónde yo voy a estar tú? Eres el cielo Mi sueño ¿A dónde yo voy a estar tú? Gracias ¿Dónde está el bloque? Los machacamarqueños Con esa rica chelita Arriba, arriba, arriba Para la familia Guarachi Que está por ese lado Salón, salón Que se pone ahora Arriba, arriba Los azules Eres Eres el cielo Mi sueño ¿A dónde yo vaya? ¿A dónde yo voy a estar tú? Eres el cielo Mi sueño ¿A dónde yo voy a estar tú? Tú Gracias señores Bienvenido con todos ustedes El día de hoy Acá en el local Paraíso Agradecido al de cero Uruguay y yo Acá ganemos el sol Díselo Y mueva, mueva La cintura Mueva, mueva La cadera Qué rico Y una cholita Dos cholitas Más en el cero Arriba Y de una vuelvecita Sigue viajando conmigo Agrupación Aparte Estamos subiendo completamente vivo Rico, 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 rico Rico, 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 rico Fúbete así Yo quiero ver el bloque Que tiene más de una caja ¿Dónde están? Gracias El bloque internacional Juventud Achachis Moreno 100% del occidente Arriba, arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Largazo Largo su nombre ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? El bloque internacional Juventud Achachis Moreno 100% del occidente Eso, ahí estamos ¿Dónde están las cervecitas? Los achachis ¿Hay chelita o no hay chelita? ¿Hay o no hay? Salud, salud A ver, boquitas ¿Te cansaste, hermano, tú? Si das una chela Yo creo que el canseño se va Eso ¿O no, Cris? Hay una argentina No hay wari ¿O no? Tú tomas por la Quilmes No, para nada En la Argentina No saben tomar, pues, hermano Nada es igual como la wari La wari es muy riquita Claro que sí Oye, saludos a Zules Central Toaña Arriba ese bonito bloque Todos el día de hoy Animados y van, negres ¡Hey! Mueven la cintura, mamita Arriba Mueven la cadera ¡Eh! ¡Fuerte! Así, así, así El gran, gran faraón Todos los movimientos en vivo ¡Rico! Y dice ¡El bloque ¡Más alegre! ¡El bloque ¡Más alegre! Y como siempre decimos nosotros ¡Y ya estamos listos! ¡Para este nuevo viaje! ¡Amarte! ¡Pablito Toma! ¡Vamos a cantarlo! No es necesario venir Yo sé que tú ya no me amas Y me es tan difícil decir Que tú ya hace tiempo me engañas Que tú ya hace tiempo me engañas Y yo por amarte Y yo por amarte Y traje en el corazón Me robó el aire Tu tonta tensión Y por amarte Me quedo sin ti Ya no mereces más nada de mí Y dice ¡Fuerte! 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 Y los cubos arriba Oye, el segundo tiene el fiesta Y con la mano para arriba Eso, la palma hasta arriba Eso, la mano bien arriba Eso Dale bonito, díselo Y no es innecesario sentir Yo sé que tú ya no me hablas Es tan difícil decir Que tú ya hace tiempo me engañas Que tú ya hace tiempo me engañas Y yo por amarte entregué al corazón Me roba el aire con catrición Y si por ganarte me quedo sin tú Ya no mereces más nada de mí Y zap, zap, zapateadito Y como lo bailamos dice Una, una vueltecita Una, una vueltecita Dale, papá, gracias Acá ya está el paraíso Yo, yo Y yo voy a gozar Una cervecita Una cervecita Una cervecita Qué bonito pasito Y yo Y yo Y yo Dale, marquito Eso No mereces más nada de mí Mira, esa gente maravillosa Para los señores novios Franklin, arriba, arriba Gracias por la confianza F9, representaciones y eventos Porque F9 te mueve Dice Yo por amarte entregué al corazón Pero en el aire en tu corazón Me llamo Y por amarte entregué al corazón Y por amarte entregué al corazón No mereces más nada de mí Y yo Y yo Señoras gracias Mueve la cintura Eso Mueve la cadera Eso Con bastante cariño y sabor Uno Y dos Sabor Uno Y dos Sabor Oye, te ayudas con ese lado Con ese sector Arriba Cervezas arriba Eso Las chonas arriba Eso Oye, Poblito Como le decimos a la gente Y ya estamos listos Para este nuevo viaje Amarte Gracias, la gente maravillosa Como yo, mi cariño De corazón a corazón Vámonos Y salve Rico Sí Y dame todos los aplausos A ver, quiero ver Muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Cómese este Sí Sí Qué rico Bueno, tenemos exactamente 15 minutos más Se viene la siguiente agrupación Gracias a todos los corazones ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? Crisacito Ahí estamos Gracias, gracias A todos ustedes Ahí al fondo La gente que va llegando Señoras y señores Damas y caballeros La gente que va recibiendo La gente que va recibiendo Su rica cervecita Oye, quiero que tú le mandes Unos saludos bonitos Dice de tu voz Angelical y melodiosa Un bloque Un bloque Para el bloque internacional Machacamarqueños No, mentira Tenemos altos regalos para todos ustedes Para todos Para todos Hemos traído para todo el paraíso ¿Sí o no? ¿Ok? Exactamente tenemos 15 minutos más Gracias a todos los temitas De todo corazón ¿Ok? Dale, maestro Cuando tú quieras Vamos a verlos bailar Es lo temitas Y la gente que baile más Se va a llevar La polerita de Marquito Autografiada con su sudor Eso Dale, maestro Esto es Agrupación a Marte A un estilo muy original Dale Haciendo trayectoria Haciendo historia Haciendo algo que nos gusta De corazón a corazón Cumbia azureña Dale Un bonito tributo Para los grandes amigos Que ya van a subir a escenario También por ese lado Al estilo de a Marte ¡Oye! Comer la cintura Comer la cadera Y así No sé cómo decirte Que te quiero Que te quiero Yo no sé cómo decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo De ese amor Tienes esperanzas Que algún día tú me des De un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo Que correré Y arriba las palmitas Y yo quiero que tú me digas ¿Por qué carajos? ¿Por qué carajos? Somos amantes De tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré tan mal Y las cervezas arriba Con un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esa tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Arriba las palmas! ¡Fuera! Con las palmas arriba ¡Eso! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Muévase! 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 ¡Muévase así! ¡Muévase! ¡Muévelo! 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 Un tributo muy bonito ¡Dasi! ¡Dasi! Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser ¡Mi amor! Quería tus calorneras De noche me guía tu nombre Iluminando mi cariño ¡Y cómo le dice! Jamás podré volvizar Jamás Jamás Ni por la nada De día tú calor me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi cariño ¡Vamos regalando! ¡Vamos regalando los posters! ¡Vamos regalando el bloque más alegre! ¡Para los más checomarqueños de altura! ¡Eso! ¡Salud! ¿Dónde están los Azul? El saber de tu baña Arriba, arriba Eso señor Bueno, los amigos de Sobrinos del Tío ¡Ey! ¡Eso! Ahora regalamos, regalamos Regalamos los postres, Juanfito Regalamos a toda la gente Porque ya no vamos a ir Tenemos 10 minutos ¿Dónde está la gente más alegre? Quiero ver las manitos arriba ¿Dónde están los amaditos? Yo creo que ellos han bailado harto Yo quiero regalarlos Unos regalitos bonitos Para la chorita más alegre Así Bien presencial Bien presencial Ahí estamos Y son stickers autografiados Regálalo, regálalo Christian Saiquita A toda la gente maravillosa ¡Wow! Ya tenemos más de una hora Haciendo un poquito de la música A los grandes amigos igualmente Los amigos gastronómicos Ahí estamos Ya no hay, se acabó Dos más ahí por ese lado Oye, dosisitos más Ya se me regala Todito, todito regálalo Dale, dale papá Gracias a todos ustedes Ahí estamos El bloque Hermandad Rodríguez Y ya estamos presentes Para ellos Un saludo tremendo El bloque Hermandad Rodríguez Igualmente para el bloque Aventureros de Córdoba El bloque Amistad Belén El bloque Amaditos Arriba El bloque Dorado de San Antonio El bloque Achachis Azul Central Tuvaña Para el bloque Internacional Juventud Achachis Moreno Del 100% del occidente Y claro que sí El bloque Internacional Machaca Marqueño Escobaltura Para don Arielito ¿Dónde está Arielito? Eso, con gran cariño Gracias Arriba las chelas Y esto es De corazón a corazón Pasito a pasito Ligando a más personas ¡Dale! Salud Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Para la familia Guarachi Arriba la familia Guarachi El bloque Cocas Incomparables Dale maito Gracias por tanto corazón ¡Dice! El bloque Ventureros de Córdoba ¡Eso! Muévete 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 ¡Dale Marquito! Los cantores solares ¡Vamos! Para los amigos de Sobrino y el tío ¡Eso! ¡Vale cariño! ¡Dale, dale! ¡Va adentro! Y yo quiero ver a la gente más alegre por ese lado Que el monte de la mano arriba ¡Eso! ¡Díselo! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Ven y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ven y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ven y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y gracias a todos ustedes! ¡Como todo el bloque! ¡El bloque Cocas! ¡Incomparables! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pamila Guarachi! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Ven y las palmas! ¡Ven y las palmas! ¡Ven y las palmas! ¡Ven y las palmas! ¡Sin tu amor! ¡Perdido! ¡Ven y el mejor! Y yo, por tu traición Las promesas que hiciste el viejo se le llegó ¡Ven porra! ¡Ven porra! ¡Vaya, saludos! ¡Familio Guarachi! ¿Cómo va tomando? Los más cerveceros, ¿cierto? ¡Arriba! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito salecito! Y arriba, y arriba contigo Y arriba, una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Y con bastante cariño ¿Y dónde, dónde, dónde está? ¡Tú se resuelven arriba! ¡Dónde está! ¡Vuelta, vueltecita! ¡El gran farón por ese lado! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todas! ¡Para los bloques, el día de hoy! ¡Gracias! ¡Arriba los novios! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Los novios! ¡Arriba! ¡Pero los novios! ¡Arriba! Hoy es Franklin Cruz El Cita toca Gracias por la confianza F9 La representación y lindos De la única animatón ¡Los novios! ¡Los novios! Sin tu olor Perdido Eres mi coro Y lloro Por tu traición Las promesas que hiciste el riesgo Se la llevó El pasito por aquí El pasito por allá El pasito por aquí El pasito por allá Uno, dos Uno, tres Uno, dos Uno, dos Uno, tres Uno, dos Uno, tres Y ha tenido mi amor Te emboracharé Te emboracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emboracharé Me emboracharé Y es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus enganos Por tus traiciones Por enamorarme Por ilusionarme Te emboracharé Te emboracharé Y donde está la familia Cruz Arriba la familia Cruz Arriba La familia Nicolás A ver ¿Dónde está lo más sálebre De la familia Nicolás? Eso La familia Coca-Mailcu Arriba los Coca-Mailcu Es la bonita familia del día de hoy Y dice Te emboracharé Te emboracharé ¿Dónde está lo más sálebre? ¿Dónde está lo más sálebre? Te emboracharé Amigos Oye Salud, salud Y como le decimos A la mujer más traigada En esta noche Oye Ahí dice Con la bendición del señor Oye Ya vemos dos años Haciendo esta bonita historia Poniendo pomas De ocupación a Marte Gracias A todos mi oruro A todos mi Bolivia Con bastante sabor Y yo quiero saber Cerveza Zarriga Eso Lo ha hecho en la Zarriga Eso Cerveza Zarriga Eso Eso F9 Mueve la cintura por aquí Mueve la cintura por allá Mueve la cintura por aquí Mueve la cintura La cintura La cintura La cintura Decías tú quererme Pintías tú al barque Mientras acostadas Todo como un melón Yo te lo digo a ti Mucho tiempo he perdido Con tu amor parado Mirar ya te lo digo a ti No quiero verte Vete Vete de mi vida Vete al carajo No vale la pena Amarte tanto Espero seas feliz Con tu amor parado Vuelve a la fe Vete a la paz No te perjudicen 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 Y yo quiero saber ¿Dónde son los padrinos? ¿Dónde es el padrino de religión? A ver, fué, vete, así. Para esto, Gallapa, para Jojo y Felipe, para los padrinos civiles, ya estamos presentes, Gustavo, Felipe, Marlene y Alcos, la gente del occidente, arregla, palmas, palmas arriba, eso, y la mano bien arriba, eso. Oye, para todos ustedes, en el local Paraíso. Una voltecita, una, una voltecita, una voltecita, una, una voltecita. Le contamos con Cristian Zeynita de Argentina. Vamos a decirlo juntos todos. Oye. Decías tu querer y ver, creías tu amargue, mientras te acostarás con otro hombre. Mucho tiempo que he perdido, con tu amor carajo, larga que sea mujer, no quiero verte. Vente de mi vida, vente de mi carajo, no me alegra, 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 no me alegra. no me alegra, no me alegra, no me alegra, no me alegra. Amarte Dos Espero que hayas feliz Con tu copanato Voy a cambiar el señor Que te perdone Que tú serás Y no van a estar Como tú Racerás Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas ¿Y dónde es el bloque? La Cholita Más soltera Más soltera Más soltera Mómenlo que muero Y tú y yo Vamos a bailar Tú y yo Vamos a bailar Móvete, móvete, gracias Mi oruro del alma Mi oruro del alma Eso F9 Móvete 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 La mano bien arriba Y la mano bien arriba Eso y la palmas arriba Eso Lo que�emos bastante señores Y nunca crecí que muéven El gran gran, un gran farol Y tú y yo F9 Muévete Así se puede Tenemos los últimos dos posters Últimos dos posters Gracias ¿Cuántos tenemos, maestro? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántos temitas? Tenemos, ahí me dicen, nos han dado Porque a los novios les ha gustado Tenemos 15 minutos más Es que tienes que tomar cerveza, hermano Para el gran farón, hermano Paulito Pobá, en Paulito Pobá, Marquitos Solares Para el gran farón A nivel de la teoría, transmitiendo en vivo Agrupación Amarte Con bastante cariño Gracias, gracias ¿Dónde está el bloque más alegre? Levantenme la mano arriba El bloque más alegre ¿Cómo se llama, señores? Qué rico Decimos, decimos El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Oye, gracias Una canción que nos ha llevado A toda Latinoamérica Esta canción se llama Por Amarte Dale Fue 20 Así 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 Y un buen amarte, señorita Oye, señora Palmas arriba Eso Y la mano está arriba Eso Gracias Paraíso A los milones novios Muérganse Y tú, toma, toma Tu cerveza Y tú, toma, toma Tu cerveza Agrupación Amarte Y ya estamos listos Para todos ustedes Un abrazo a Bocha Que haga, gracias Sabaya No es necesario Yo sé que tú ya no me amas Y no es tan difícil decir Que tú ya hace tiempo me engañas Que tú ya hace tiempo me engañas Dice lo que al paraíso Y yo por amarte Entregué el corazón Me robé el aire Con la tensión Y si por amarte Me quedo sin ti Ya no mereces más nada de mí Y... Dice lo Y el pasito gracias Para F9 Representación de Edito Fueco Rodríguez Porque F9 te mueve Muérfete así 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 Y costal Así 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 Rico Para las chicas solteras Y solteras arriba Eso Las solteras arriba La solteras arriba Eso Por el bloque de los bonitos Que rico Una voltecita Una voltecita Otra voltecita Y vamos a cantar el amor Gracias Seguridad privada Grupo Althons Gracias Y no es necesario Mentir Y yo te digo mujer Yo sé que tú ya no me amas No es tan difícil No es tan difícil decir Que tú ya hace tiempo me engañas Que tú ya hace tiempo me engañas Y yo Y yo por amarte Te entregué en el corazón Y yo por amarte me quedo sin ti Pero mereces más nada de ti Y yo por amarte me engañas 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 Y arriba las chelas, todos y todas. Y gracias a toda la gente maravillosa el día de hoy. ¡Gracias a todos por el grabado! ¡Gracias a todos por el grabado! ¡Gracias a todos por el grabado!